Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. El matrimonio se acaba todas las noches después de hacer el amor. Y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno. Quiero amigas, amigos, que su matrimonio siempre, pero siempre, esté vigente, esté actualizado. ¿Cómo? Pues ya lo escucharon. En la noche hay que construirlo haciendo el amor y en la mañana, antes del desayuno, volver a hacer el amor.